Que dice, si se la sabe me acompaña a cantarla Pero la conciencia volví y me reclama y así no se vale Si me duermo, la veo en sueño y así no Ella no hay más, lo que me fascina y no tenerla Eso sí duele, sí señor Y me pinto en la cama solito, con ella solito Y chuparle con mi cama, su cuerpo todito Y chuparle con mi cama, su cuerpo todito Ella es la culpable Es que yo no duermo y si me duermo Ya veo en sueño y así no Ella no hay más, lo que me fascina y no tenerla Viva sopla viendo, sí señor ¡Ey, ey, ey! ¡Todo el mundo arriba! ¡Viva! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Ella es la culpable! Sé que yo no duermo y si me duermo La veo en sueños y así yo ¡Ella es mi mamita! Lo que me fascina y no tenerla Eso sí duele, sí señor ¡Ja, ja! Tócale loca al don ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soplamiento! ¡Quiero que te montes en el avión Elder con Lucas! ¡Luchito, búscalo! Y cuando el avión despegue aquí Me sacan los ponchos, los pañuelos, los sombreros ¡Todo! ¡Todo! Que se siente que estamos en soplamiento ¡Y despegamos Charly Mari! ¡Un, dos! Atención, tripulación listas para el despegue En el avión de Elder y Lucas ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos! ¡Aái! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que viva soplamiento! Los llevo en mi alma y mi corazón Muchas gracias, 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 gracias Y a mí me Cristo Y a su nombre Gloria Yo te bendiga, yo te bendiga Los quiero mucho Y todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Y de aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Muchas gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias